Ok, pues regresamos a este segundo video, donde estoy hablando de hígado, ¿no? ¿Qué hacer con esos cigarros de veras? Es un lío, cuando viene un enfermo de hígado, créanme que es una responsabilidad enorme, el poder atenderlos porque ya vienen desahuciados, vienen completamente desahuciados, ¿no? Porque ya estuvieron en el seguro social, el Issste, sector salud, médicos, gastroenterólogos, y pues ya vienen desahuciados ya. Ya me los traen como última opción, ya fueron incluso con los brujos que se anuncian en el radio, con esos brujitos bonitos, hermosos. Entonces, hasta con el pastor ya fueron, ese que anuncia el arándano. Pero pues ni el pastor dándole sus bendiciones los cura. No. El hígado ya no les sirve. Entonces, una responsabilidad porque ellos vienen con agua acá. Acá. Se llama hidropecía o líquido de acitis porque acumulan agua. Y entonces hay que pensar qué hacerles para darles productos o plantas medicinales que tengan fitoquímicos, que actúen a nivel del hígado, porque el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Cuando tienen ya la cirrosis, de la mayor parte del hígado ya se les murió, se les secó, se queda blanco. Pero con un poquito de hígado que tengan, un poquito de células de hepatocitos que tengan sanas, son las células que se regeneran. Entonces, para tratar estos casos, solamente expertos como yo, ya llevo 39 años curando enfermos. 39 años curando enfermos del hígado y de todas las enfermedades. Entonces, yo me sé todo lo sobre plantas medicinales y las diferentes terapias de alimentación que deben de llevar. Entonces, hay que darles plantas que actúen en el hígado, plantas para sacarles el agua, una alimentación especial porque están todos válidos, ojerosos, pero pueden comer. Y ocupamos la fitoterapia. Preparados herbolarios para tratar el hígado. Y uno de los más importantes es la silimarina, 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 que es el compuesto activo el cual actúa. Y eso lo puede usted revisar en Google, en publicaciones de Google académico. Cuando quieras saber algo científico, que de veras se haya hecho en alguna universidad, que es la aplicación de Google académico y pone silimarina. Y ahí vienen algunos estudios relacionados con que el hígado, la silimarina, estimula la regeneración del hepatocito, disminuye la inflamación y mejora la función hepática, o sea, la función desintoxicante. Para esto se utilizan mucho las raíces, los tallos y las hojas del cardo mariano. A ver, vamos a buscar por acá una foto. A ver si me ayuda a buscar una foto del cardo mariano. Para alguna foto que tengamos por ahí en Google imágenes. Google imágenes del cardo mariano para que lo conozcan. Ese será en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo les puedo dar en mis tiendas naturistas, tabletas de silimarina. Tabletas de silimarina, yo les mando dos en ayunas, dos antes de comer y dos antes de cenar. Luego, les indico mucho el uso de la alcachofa. La alcachofa, que es un nombre científico, es sinara, es colimbus, que pertenece a la misma familia de la silimarina y ayuda mucho en el hígado. Protege al hígado y ayuda en la recuperación hepática, sobre todo cuando la persona tiene hepatitis. A ver, ya ahorita les puse el cardo mariano. Así está, es el cardo mariano. Así lo van a encontrar en toda América Latina. Ahorita les voy a poner la alcachofa para que la gente de Sudamérica y Centroamérica la conozca, la conozca. La silimarina contiene sinaricina, la cual favorece el correcto funcionamiento biliar y se puede consumir en forma de extracto de alcachofa o bien en forma de tabletas de alcachofa. Tabletas de alcachofa como un suplemento alimenticio. Incluso se puede comer, ¿no? La flor de la alcachofa. A ver, ahorita que les enseñe la alcachofa. A ver, más, 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 más cerquita. ¿Esa es la alcachofa? ¿Es la flor? Parece que sí. ¿Es la flor de la alcachofa? Sí. A ver, sí, exactamente es la flor de la alcachofa. Acá en Puebla se va mucho por el grupo de atlisco y de azúcar de matamoros. Y, bueno, los mercados lo pueden comprar, ¿no? Ahora, nosotros tenemos también la cúrcuma. La cúrcuma no es más que una especie de origen oriental. Yo la conocí, pues, cuando practiqué la filosofía del Vedanta, el hinduismo, el hinduismo, ¿no? Y ahí cocina con cúrcuma. Con cúrcuma. Ahorita nos buscan ahorita una fotografía de la cúrcuma que se consigue en forma de polvo. En forma de polvo y se usa como especie para darle sabor a los alimentos en la India, en algunas zonas de la India, según el concepto filosófico y religioso que tengan, no comen ajo ni cebolla. Y usan mucho la cúrcuma. El principio activo es la curcumina y otros compuestos como el eugenol, que ayuda a mejorar la salud del hígado. En algunas investigaciones se ha visto que es un tónico biliar. Sirve para la bilis cuando tienes la bilis floja. A ver, ahí está la cúrcuma, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver la cúrcuma. Los alimentos saben rico. Por ejemplo, si quieres hacer un arroz, le pones cúrcuma y le da un color amarillito, un color amarillito. Muy bonito. Es un hepatoprotector y ayuda a la vesícula para sacar el lodo biliar y expulsar las piedras de la vesícula biliar. Disminuye la cantidad de colesterol en la sangre y previene el hecho de que se almacene trigliceros en el hígado y se forme hígado graso. De esta manera que yo se lo receto mucho a las señoras que tienen hígado graso. Si tú tienes un hepatoprotector que tiene grasa del hígado graso grado 1, 2 o 3 timeras, dos o tres meses después se le hace un nuevo ultrasonido y ahí se ve cómo va desapareciendo el puntilleo ecolúcido que se presenta en el óvulo derecho y en el óvulo izquierdo del hígado en un ultrasonido de hígado de vidas biliares, ¿no? Yo le recomiendo hacer, si tienen el polvito, una infusión, una infusión con cuatro cucharaditas cafeteras del polvo de cúrcuma para un litro de agua. Se deja reposar durante 12 horas, se filtra y después se toma ese litro durante todo el día, ¿no? Soy su amigo, servidor Doctor Antonio Chávez. Busquenme en Facebook, Facebook, ahí en Facebook. Suscríbanse a mi página, Facebook, como Doctor Antonio Chávez, José Antonio Chávez. A mis diversos grupos se pueden suscribir y en YouTube, en mi canal como Doctor Antonio Chávez. En mi canal como Doctor Antonio Chávez, si te gustó el video, da like, deja tus comentarios y compártelo con tus familiares y aprendan, ¿no? Si tienes hijos que estudian medicina, pues que vean mis videos ahí y si les gusta pues recetar plantas o la gente que tiene tiendas naturistas, pues que vean mis videos ahí, que aprendan, pues, servolares, que aprendan por lo menos a recetar la cúrcuma, la selimarina, el boldo, la cuácea y, pues, ahí, de esa manera se van a ayudar a vender más en su tienda naturista, ¿no? Hasta que estoy haciendo un favor, fíjense. Ahora, la manzanilla, que es la magicaria chamomile, es una de las infusiones más recomendadas en la fitoterapia para el hígado, ya que es colagoga, es colagoga, es decir, estimula la expulsión de la viris para que algo se deforme tanto glodo biliar ni tantas piedras biliares. Se recomienda una impulsión de una cucharada sopera de flores secas por una taza de agua y se toma tres veces al día. El diente de león, o taraxacum officinalis, es un estimulante de la función hepática y bilial, siendo muy útil en aquellos casos en los cuales se presenta la hepatitis o la digestión pesada por problemas de la vesícula y del hígado. Se hace una decocción de 100 gramos de la raíz del diente de león. Ahí, ahorita que les enseña el diente de león, en medio litro de agua, en medio litro de agua, se ponen 100 gramos de la raíz del diente de león en la decocción y se van a tomar una taza en la mañana, otra taza en la tarde, otra taza en la noche. Tú me encuentras en la ciudad de Puebla, consultor naturalista, doctor Antonio Chávez, me encuentro sobre el boulevard norte, sobre el boulevard norte entre la plaza de los gallos y la farmacia del ahorro. Boulevard norte entre la plaza de los gallos y la farmacia del ahorro. El teléfono. A ver, que les pongan ahorita el diente de león. A ver, que se vea grandote, ahí está el diente del león, el diente de león. Bueno, ahí está el diente de león. Se toma, ya les dije cómo, mi teléfono, para que agendes tu consulta al 2222-488893, 2222-488893, Puebla norte entre la plaza de los gallos y la farmacia del ahorro. Entonces, acá me ves de lunes a sábado, consulto de las 11 a las 6 y los domingos de 11 a 3. Entonces, ya les dije el teléfono, en San Martín Texmelucan, en mi tienda naturista que está a una calle del Zócalo, a unos cuantos pasos del Banco Banamex, ahí en donde está la estación de radio que se llama Estereo Max. La consulta es gratis, pero lleguen desde las 10 de la mañana, porque ya a las 10 de la mañana comienzo a trabajar, yo no soy flojo. A las 10 de la mañana, yo estoy consultando en San Martín Texmelucan. Así que, agárrate señores de San Martín Texmelucan, lugares en con vecinos, o gente que me escucha por allá, por Tlaxcala, nos vemos en San Martín Texmelucan. Bueno, ahora vamos con el Rosmarinus Officinalis, o así llamado Romero. Ahorita les ponen Romero, Laurita. La de cocción de una cucharada de hojas secas por taza de agua. O sea, en una taza de agua van a poner una cucharada de hojas secas del té de Romero, y se toma una taza en ayunas. Una taza en ayunas del té de Romero. Pero, la romería, hombre, té de Romero sirve para aquí, ya está el Romero. Para que lo conozcan bien, hay la gente de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, de Lice, Salvador, y Ucrania también. Entonces, ahí me pueden ver. Ahora, existen también infusiones mixtas en donde se van a combinar plantas medicinales. Por ejemplo, pueden combinar el diente de león y las hojas de la alcachofa. Diente de león y hojas de alcachofa. También es como té, en partes iguales. Y se puede tomar una tizana tres veces al día. Además, tomarse una cucharada de aceite de olivo extra virgen, con el jugo de un limón, en ayunas. Una o dos cucharadas. Luego, vámonos a la moringa, señores, la moringa, hombre. Moringa oleífera, que tanto nosotros hemos promocionado. Que tanto pueden ver ahí mis videos. La moringa oleífera, que ahorita les enseñan la ahorita al agua. La moringa, hay que se las enseñe. El árbol de la vida. El árbol de la vida, miren. Al superalimento, el alimento de mañana para los africanos. El alimento de mañana para la gente que se muere de hambre, porque de ahí se extrae lo que es una harina. Y hacen panas, hacen sopas, hacen galletas, hacen muchas cosas. Entonces, de hecho, la moringa se utiliza mucho para disminuir los niveles de colesterol. Y de igualmente, los extractos de la moringa contribuyen a quitar los ateromas. Es decir, la grasa que está tapando las arterias del corazón. Y de igual manera, es un estimulante. Y fortalece el hígado para que pueda desintoxicar que hay una sangre. Vamos al boldo. Peumus boldus. Peumus boldus. Que tiene propiedades protectoras para el hígado. Y pues siempre hay, el boldo se toma en forma de té, en forma de tabletas. Debido a los labonoides que contiene y que ayudan, a los labonoides y las catequinas que ayudan al buen funcionamiento del hígado y la vesícula guirial. Luego nos vamos con la achicoria. Achicoria, cuyo nombre científico es chicorio, intibus. Esa es una maceración. ¿Ya ves la achicoria? Maceración de 35 gramos de raíz de achicoria, triturado en un litro de vino blanco. Se va a poner a macerar en un litro de vino blanco, 35 gramos de achicoria durante un mes. Y se van a tomar una copita tequilera en la mañana, en la tarde y en la noche. Es un tónico de achicoria, vino blanco, vino blanco. Ahí está la achicoria. Recuerden que hay que usar la raíz, la raíz, la raíz. Estoy en la ciudad de Puebla consultando, agenda tu consulta a mi teléfono, que es el 2222 488893. 2222 488893. Háblame. Suscríbete a mis páginas. Sígueme, sígueme las páginas de Facebook. Quiero tener miles de seguidores para que cada vez que suba un video, pues lo vean tus amigos, los amigos de tus amigos y los amigos de tus amigos. Y ahora también hay medio mundo. Lo mismo que me importa es que usted se cure. Y pues acá con mis videos, recuerden que soy médico, que tengo el título de médico cirujano en parte de que desde hace 39 años me dedico a curar sin dañar. Gracias por su atención, que tengan bonito día. Y ya en otra ocasión hablaré de otras plantas para el hígado. Buenas tardes, América Latina.